¡Suscríbete! ¡Todo Terrayende será libre! Haces palabras, pero no me convence. ¡Ha llegado la hora! ¡Es nuestro momento! ¡No estáis preparados! ¡No me tocará una chusma como vosotros! ¡De las llamas de Atilón! ¡Esto es todo, mortales! ¡Es esta toda la furia que podéis rendir! Su furia no es nada comparada con la mía. Idana, tenemos asuntos pendientes. Maiev... ¿Cómo no es posible? Por fin concluye mi larga caza. Hoy se hará justicia. No? Pues no. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡M reinforced! Esta vez no habrá fusión para ti. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!